Saludos también desde People Music, yo soy Rosa Ortiz y me encuentro aquí junto a Jenny y Ellen, ellas son el grupo... ¡Chambayas! Bienvenido a Puerto Rico, ¿cómo se siente? Estamos muy contentos de estar aquí en Puerto Rico y nada, para expresar nuestro amor y gratitud hacia la iglita, realmente. Estamos felices de estar aquí. La gente quiere saber cómo nace ese grupo entre ustedes, saben que son esposos, cómo nace esa idea de juntarse y crear lo que es el grupo Chambayas. Sí, bueno, este básicamente salió bien orgánico, los dos somos músicos, nos encanta crear y él estaba tocando unos acordes bien chéveres y yo como... ¡Oye, yo puedo aquí cantar algo chéveres! Se quedó algo nímido y... Salió bien natural, todo bien natural. Sí, todo bien natural. Tu dulces y yo madre sientas en la derecha al revés, vi el video, está espectacular, pero tiene ese toque picante, ¿verdad? Sí. Está sexy, está sexy. Bueno, pero lo que pasa es que somos maridos muy buenos. Hay que aprovecharlo, aprovecharlo. ¿Cómo fue grabar ese video, esa experiencia? ¿Cómo fue? Fue bien divertido. Estuvimos ahí en Miami un día entero, tempranito, y fue un proceso con Living, la compañía que hizo la producción. Y fue un proceso de tratar de expresar la profundidad de, ¿cómo se dice?, las dimensiones usando los espejos, pero a la misma vez la simplicidad de usar una o dos tomas o dos escenas en ese sentido y cómo crear una historia entera con muy poco espacio y muy poca escenografía. Hablamos un poquito de eso, ¿qué mensajes ustedes quieren llevar específicamente con lo que hacemos? ¿Qué mensajes quieren llevar o cuál es el feeling detrás de lo que hacemos? Bueno, básicamente que Chambaya es un dúo en donde combina diferentes funciones tropicales, tenemos el género urbano, pero también tenemos muy arraigado a la cultura mexicana por parte de su papá y la cultura puertorriqueña que es mi, yo soy bodicua. Y bueno, eso es lo más importante, que tenemos unos ritmos tropicales bien divertidos que pueden bailar en cumpleaños, en discotecas, en lo que sea, así que descarguen nuestra música, por favor. Por favor. Vimos que hace poco se presentaron junto a la diva de Reggaeton y B-Queen, hablaron cómo fue ese acercamiento, cómo surgió todo eso. Pues realmente fue bien lindo, estábamos en el show de Mexican Dynasties y el promotor del show, que se llama Chuli, estaba un fanático de nosotros. Y nos llamó y dijo, mira, quiero que abran los shows de B-Queen. Pues ya, hicimos los shows y ella es un amor, un son de personas muy humilde y estamos muy contentos de poder tener esa experiencia en realidad. Hablando de lo que dijiste de la reality show, ¿verdad?, el Mexican Dynasties, ¿cómo es esta experiencia? Hablamos un poquito de cómo ustedes, ¿verdad?, se desarrollaron, se desarrollaron en ese show de tu show. Oh my God, fue una experiencia bien bonita, bien grata, pero a la misma vez difícil, porque tienes que abrirle las puertas de tu vida a todo el mundo y hay cosas que a veces no queremos que vean. Todo es real lo que te vean. Todo es real, ese es el problema. Es la verdad. Todo es real. Lamentablemente. Para nosotros, pero para ustedes, no. Lamentablemente para mí, yo obviamente no soy hijo de Fernanda Allende ni nada por el estilo. Me caso con Elan y la familia de él es bien excéntrica y bien rara. Entonces, eso es el lado de Fernanda Allende que la gente no conoce y lo pueden ver en la televisión. Entonces, sí, hay cosas muy lindas, hay cosas donde pasan mucho drama y yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Pero también, por el lado positivo, pudimos documentar todo el proceso de nuestra creación de música. Estuvimos haciendo el primer sencillo, el segundo, el tercero y todo lo pudimos canalizar a través del show. Lo bueno, lo lindo, lo no tan lindo. Y bueno, todo. Hablando contigo, Jenny, un poquito. Sabemos que en el 2009 te pronunciaste como mi segundo Puerto Rico. Hablamos, ¿cómo esa experiencia pudo beneficiarte la vida que llevas hoy día? Me ayudó tanto. Es que, mira, lo que pasa es que los certámenes de belleza son como un pilar, son como una formación. Y lo increíble de todo es que hay veces que ni te das cuenta. Ay, no, por competir me dijeron que tienes potencial o no. Hay veces que yo estaba con chicas en el certamen que decían, este, quiero la corona, lo único que quiero es la corona. Otras eran, no, lo estoy haciendo para crecer, para aprender. Y la realidad del asunto es que he utilizado todas las herramientas que aprendí. Desde la proyección escénica, cómo dirigirme ante diferentes tipos de preguntas, cómo ser espontánea, cómo pararte un escenario, bailar. Son muchas cosas que son esenciales para la formación de un artista o para tu vida profesional. Así sea que quieras ser maestra, doctora, abogado. Te va a dar la seguridad de ti mismo y de hablar entre las cámaras o de estar con más personajes. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Todos los que puedan competir en un certamen de belleza, metanlo. Háganlo, no se van a arrepentir. Hay que hacer, hay que hacer. Pero en el caso de Adela, metes una familia, ¿verdad? De actores y cantantes, con tu papá, ¿verdad? ¿Cómo eso te ha ayudado, te ha inspirado, te ha beneficiado? ¿De qué manera? En una manera muy profunda porque pude tener la... El beneficio de tener un estudio de grabación en mi casa. Y poder trabajar en esos programas de edición y poder trabajar con la guitarra, con el bajo, con el piano, la batería, todo en el contexto de estudio y en escenarios y poder traer eso a la mesa. Y en realidad lo que es ser un artista es una combinación de lo que Jenny trae a la mesa y lo que yo traigo a la mesa. Porque ser un artista no es solamente tu poder hacer una canción o ser apasionado y escribir una canción. Sino tú tienes que poder llevarte en el escenario, tienes que poder proyectar esa seguridad y esa pasión hacia lo que tú estás haciendo. Y en lo que es el dúo Chambaya hemos podido traer esos dos mundos, que realmente son uno, en lo que es Chambaya. En esa vida que ustedes llevan como esposo, es difícil porque entonces son esposos, hay muchos que son padres, los que están trabajando en la música como ustedes, tienen ese balance perfecto diría yo, ¿verdad? Para que las personas... No es perfecto, no es perfecto. Esa pasión que ustedes tienen para que mira todo cuadro de donde va. Es simplemente eso, reconocer que somos seres humanos, reconocer que no somos perfectos. Exacto. Reconocer que hay veces que no nos vamos a querer hablar, hay veces que vamos a estar contentos. Lo importante es que siempre podamos resolver todos los issues y que podamos siempre mantener el enfoque en la mesa. Número uno, el creador. Número dos, también nuestros hijos. Porque tanto ellos como nuestros hijos son lo que tenemos allá arriba, lo más importante. Pero tenemos que siempre desconectarnos del trabajo, saber llegar a casa, estar con los niños, en el momento de estar con los niños, en el momento que me toca fregar los platos, me toca fregar los platos, me toca lavar la ropa, me toca lavar la ropa, me toca lavar la ropa. Mapear el piso, sacar el perrito. Entonces hay que crear el balance, hay que reconocer que somos seres humanos, pero lo más importante que es siempre tener fe en que puedes lograr lo que tú quieras, aunque tengas hijos, aunque estés casado, aunque tengas edad, que sea, oye la música no tiene edad, punto. La música no tiene edad, es algo que tú puedes hacer a cualquier edad, y sea lo que sea que tú quieras hacer, aunque no sea música. Vamos a suponer que es otra meta que tú tengas. Sigue para adelante y no escuches a nadie que te diga que no lo puedes lograr. Usalo como un impulso para lograrlo más todavía. Así es, chicos. ¿Tienen un plan de sacar un disco? Sabemos que ya tienen varios temas, ¿verdad? En las veces se ha dicho, pero ¿disco viene por ahí? Sí, la verdad, tenemos el disco escrito hace tiempo, pero usamos eso como un filtro para ver qué va primero. No, pero definitivamente queremos, oye, estamos listos para sacar un disco desde el año pasado. Estamos esperando a que nos dejen. Ok, es momento. En el show de Mexican Dionysus fue el proceso de escribir ese disco, y las cámaras nos siguieron en parte de ese proceso. Chicos, ¿qué es lo más difícil, verdad? En su carrera musical y en su carrera personal, ¿qué es lo más difícil que se le ha hecho hasta el momento? Eso que ustedes dicen, wow, pasé por esto, pero aún así lo logramos y vamos adelante. Creo que lo más difícil es tener que pagar todos los billets y tener un trabajo de nueve a cinco. Lo más simple, lo más básico. Eso todo el mundo es así. De nueve a cinco. Y tener que pagar todos los billets, pero también dedicarle tiempo a tus hijos por la tarde, y luego cuando se acuestan y los niños están durmiendo, tenemos que en la noche estar hasta de madrugada, hasta de dos, tres de la mañana, en hacer la música y levantarnos a las siete de la mañana para empezar el día. O sea, son pares completamente en el lugar de regular. Mucho café. Mucho café. Mucho café. Mucho café. No sé si lo habéis dicho, hay una alta incidencia de violencia contra la mujer. Vamos a ponerlo de esa manera. Ustedes le dicen a todas esas parejas, ¿verdad? Porque ustedes que es un esposo, se llevan bien, tienen su carrera, ¿cuál es un consejo para todas esas parejas, novios, esposos, amigos? ¿Verdad? ¿Para qué esa incidencia bienvenida? Bueno, yo me parece que lo más importante en las parejas es que eduquen a sus hijos a que un niño puede fregar los platos, un niño puede mapear un piso, un niño no es menos niño y no se trabaja en el de nena o en el de nene. Entonces me parece que la educación comienza en el hogar. Y nosotros que somos padres siempre le decimos a nuestros chiquitos que no hay tal cosa como esto es de nena o esto es de nene. Es por igual siempre en el hogar. Siempre es por igual. Entonces hay que educar al pueblo. Hay que educar a todo el mundo pero comience en el hogar. Así que mamá, papá que me estás escuchando, eduquen a sus niños, enseñenles que las mujeres se respetan tanto como los hombres. Equidad es lo más importante. Y también en otro sentido es lo mismo. Hay muchas veces que dicen no llores que eres hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos tenemos derecho a vivir aquí. Todos tenemos. Todo comienza en el hogar. Y la educación es lo más importante y eso comienza en casa mamá y papá. Yo creo que los tiempos han cambiado con las redes sociales, con el internet. Ahora podemos conectarnos más con las personas. Podemos ver lo que todo el mundo está haciendo. Podemos, oye, emboderizarnos, ¿no? Y es hora de cambiar ya. Exactamente. Eres de Puerto Rico. Sí. El ángel de México. Te lo trajiste acá un poquito. Ya has probado la comida. ¿Cuál le gusta? ¿No le gusta? El acento, la comida, los amigos. Ella está body mix. Ella está body mix. Somos mexicanos. Somos una mezclita ahí bien chévere. A mí también, pero es que los trifos, Hugo. Los trifos. Eso es lo más que me gusta. Los trifos. Todos mexicanos. Podemos todos. Los trifos. Hay que ser un poco mexicanos a ver cómo nos quedan. Exactamente. Chicos, ¿cómo van las posibilidades sociales para toda esa gente que los ve? Pues, pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, por todos lados. Twitter, todo. Y también no se olviden que estamos en el show de Mexican Dynasties por Rao TV. Lo pueden conseguir en cualquier plataforma digital. Y en Latinoamérica sale por TLC mañana. Chicos, antes de irnos rapidito. Planes futuro. Rapidito. Planes futuro. Tenemos más música nueva. Mucha música nueva. Y unas cuantas cosas que no podemos decir, pero que están bien con el resort. Pronto. Bueno chicos, muchas gracias por estar conmigo aquí. Muchas gracias. Así que chicos, estén muy pendientes porque Chamba ya promete. Sí, claro que tienes una bombaza no balance. Te salueré conmigo aquí. Así que salió en el día a día a día. Todos los pasos. Desde el齣ado de la mesa. Me traigo. Todos los pasos.